Buenas noches, estamos aquí con el alcohol negro de luna, una noche más aquí en la arena coliseo, no se pudo llevar el triunfo esta noche a casa. Buenas noches a todos, contentos de estar aquí en mi casa, y si como dices no se pudo llevar ese triunfo, salgo un poco lastimado, pero creo que arriba lo de todo. Una gran lucha la que ofrecieron los cuatro elementos esta noche. Sí, la verdad, reconozco la calidad de ellos tres, Krixus, mi rival desde hace mucho, Ángel Negro, un rival nuevo, pero los tres de una muy buena calidad. Por momentos salimos y por momentos venimos con Krixus, ¿a qué va a terminar su calidad? Pues mira, ya les he demostrado que mano a mano no pueden contra mí, ellos me han retado por mi cinturón, por mi máscara, y ahora yo exijo una lucha de máscara contra máscara, ya sea con Krixus o con el Ángel Negro, un triangular de máscaras. ¿Se acerca la fecha de aniversario de la arena coliseo? ¿Sería una buena fecha para esa lucha? Claro, es lo que yo estoy esperando, y eso yo espero esa oportunidad. Yo ya les di la oportunidad por mi cinturón, ya les demostré que a uno a uno no pueden contra mí, ahora yo les quiero quitar su máscara. Ya tienes varias semanas que regresaste de la lesión que habías sufrido, ¿cómo te has sentido en este tiempo? Pues mira, ha sido muy difícil, corrí casi 20 kilos de peso, he estado pudiéndome poco a poco reponer, reponer esos kilos que pedí, me han costado, pero creo que regresé mejor que nunca, mejor que antes, más motivado y con más ganas de salir a la guerra. ¿Los rivales no dejan de llegar para el con negro, ya sea individualmente o con los coliseínos? Claro, la verdad, nosotros estamos muy contentos, que nos busquen, quiere decir que estamos haciendo un buen trabajo, y los cuatro estamos bien preparados para que nos quieran poner, para eso entramos en la lucha libre, para darlo todo. Ya sabes lo que es estar en la arena México, sabes lo que es el campeón, ahora es la marca de Cristo, la neta que la función está abrienta de vernos que salen con todo. Así que mira, no he tenido la fortuna de pisar la arena México, es ángel rebelde, yo ya pise la arena coliseo de la Ciudad de México, que era mi más grande sueño, en donde mi abuelo perdió su máscara en contra del santo, y pues estamos contentos de poder llegar a esos lugares, y espero pronto llegar a la arena México. ¿Cómo llega el con negro después de su lesión? ¿A qué porcentaje? Pues mira, yo creo que al cien por ciento, al mil por ciento, ya recuperé los kilos perdidos, le he estado metiendo mucho a los entrenamientos de lucha, y creo que regresé mejor que nunca, tanto en lucha, como en físico también. ¿Algo más que les deseas agregar para tu fiesta? Pues nada, de verdad les agradezco muchísimo, todo el apoyo que me dan hoy se dio, toda la gente, cómo me sigue, cómo grita mi nombre, y eso para mí es lo más importante, se los agradezco. Y espero que me sigan viendo más veces aquí en mi casa, en la arena coliseo de Guadalajara.